Música Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a analizar a Ari, la bastalla de las 9 colas Bueno, pues la frase favorita de Ari es que las emociones humanas pueden ser más volátiles que la magia más profunda Su raza es bastalla, su rol es mago, o sea es una maga, y su región es joni Bueno, vamos a leer su biografía Ari, conectada de forma innata con el poder latente de Runaterra, es una bastalla que puede modelar la magia en orbes de energía pura Se divierte manipulando las emociones de su presa antes de devorar su esencia vital A pesar de su naturaleza depredadora, Ari conserva una sensación de pandilla, ya que recibe destellos de los recuerdos de cada alma que consume Ahora, vamos a leer una pequeña historia llamada Diario de Campo de Eduard Santangelo Quimeras con sangre humana, magia espiritual de una raza antigua, la trascendencia de las preguntas que me han asaltado en mis humildes incursiones Es aún mayor, encontrarán que la siguiente crónica es espectacular De hecho, tengo la seguridad que se contará entre los grandes autores Edward Santangelo, caballero de Piltover y explorador joniano Quien descubrió a los fascinantes bastallos en la tierra indomita de Jonia Ya los escucho clamando por la primera edición Ahora vamos a hacer un pequeño análisis a su región Jonia es una tierra de una belleza inmaculada y una magia natural Las personas que la habitan en asentimientos dispersos por esta enorme isla continente Son muy espirituales y buscan vivir en armonía y equilibrio con el mundo Hay muchas órdenes y sectas en toda Jonia Cada una con sus propios A veces conflictivos, principios e ideales autosuficientes y aislacionistas Jonia se mantuvo siempre neutral en las guerras que han arrasado valoran durante siglos Hasta que fue invadida por Noxus Este brutal conflicto y posterior ocupación obligó a Jonia a replantarse su lugar en el mundo Aún no se determina cómo reaccionará y el camino que Jonia seguirá en el futuro Pero será de suma importancia para Runaterra Espero que les haya gustado este video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!